¡Buen día! Hola, hoy es lunes, arranca la semana, es una semana muy fuerte emocionalmente para mí porque hoy puedo decir que esta semana voy a ver a Taylor y como verán estoy en un lugar nuevo, me mudé sola, sorpresa, hoy es mi primer día estando sola, como un montón, ¿vieron? Se juntó todo, tanto que me mudé sola a Taylor y bueno esta semana va a ser como muy caótica, estoy muy emocionada, estoy muy feliz, no puedo creer las palabras que salen del video acá cada vez que me acuerdo, lo hablo tipo sin sentirlo porque si lo siento es mi tipo rompo el llanto muy muy fuerte, estoy disociando un poco, pero realmente estoy muy contenta, miran los astros del universo, ¿vieron? Todos los chakras, los astros, yo, en el medio Son las 8 y media de la mañana, las 11 y media, 12, voy a ir a River a retirar mi paquete VIP y después vamos a ir a comprar algunas cosas para nuestros outfits Nada, me van a acompañar, este vlog va a ser como eso, tipo, mi experiencia de mi primera semana estando sola, preparándome para los shows de Taylor y bueno, vamos a ver porque realmente estoy, ahora estoy disociando, son las 8 y media de la mañana, no puedo pensar en nada Tres días veo a Taylor ¿Qué? Ya se miran, se me ocurrió en la vista Ya pasé a mi perro, ahora me estoy comiendo un yogur con arándanos y cereal y me voy a tomar un té porque no sé cuánto tiempo voy a estar en River y me da miedo, la verdad, me voy a maquillar Ahora vine a mi viejo departamento, la semana es un caos, literal, lo estoy mudando, estoy haciendo todo lo de Taylor, ahora voy a ir a comprar La semana Update, son las 6 y 10 Falta solamente unas cartulinas para el disfraz Pero compré todo y compré cosas para mi casa Y ahora estamos acá con mi mamá, el MAC Haciendo una parada técnica porque estamos muy cansadas Después llego a seguir mudándome Acabo de llegar a mi casa Bueno, tipo, estoy exhaustando Era 7 Les voy a mostrar Miren todo esto O sea, esto es mi casa Mirá que acabo de traer todo esto Que acá tengo Cosas para mis dos outfits para los shows de Taylor Comida, cosas para mi casa Compré cortinas para poner acá Estas las puse hace un rato, tengo que ponerlas en mi habitación Un montón, un montón Poder estar muerta, pero voy al que esco a comprarme una coca cero y un agua Prioridades Voy a cenar Mirálo No, voy a hacer un unboxing de todo lo que compré Siéntate Ay, pero quiero, quiero figurar Compré todo Compré para el show de Taylor Compré para mi casa Compré de todo ¡GORDO! Tengo cartulina rosa, roja y blanca Que es para mi disfraz Compré una tabla para picar Chiquitita, rosa Todo lo que estoy comprando Estoy comprando rosa I'm just a girl Compré un mate ¡Ah, está buenísimo! Está genial Porque sacas la hierba una vez ¡AMO! Un delantal El que tenía estaba muy sucio Estaba horrible Lo compré de jean Así que si se le sucia no pasa nada Una botella para poner el agua Relinia Le encantan las de Anshel Acá tengo también más cosas Tengo unas mostacillas Unas cintas También es de show de Taylor Y me compré esto Estoy muy emocionada Porque como vieron En mi pieza Me compré Un bombilla de estas inteligentes Y la conecté con mi Alexa Entonces Le digo que me prenda la luz Que la apague la luz Que la ponga rosa Que la ponga en roja Así que me compré otro Que va a ir en esta lámpara Y ahora lo voy a poner Colador En forma de ballena Es así En la olla Y colas Y no tenés que sacar Las cosas de la olla Básicamente Esto también es para el show de Taylor Me compré Un corset blanco Después Voy a poner Las cortinas de mi pieza Y les voy a mostrar Todo esto que me traje Del otro departamento Hoy O sea Todo esto es mudanza Y nada Ahora Voy a arrancar A poner Las cortinas Del living Las cortinas de mi pieza Son las Ocho de la noche Yo me estoy yendo A dormir a las diez O sea Hoy no me voy a dormir A las diez Pero bueno Aparte de vivir sola Yo les dije Que iba a hacer una semana caótica Apenas es el lunes Alexa Rende la luz de la sala Amo la tecnología La logre Le puse Le puse Le puse Le puse Le puse Estoy Muy exhausta Son las Uno y media A mí se Yo No puedo ni hablar Sandía con yogurt Y un té Date Así quedaron Yo me cambié Me buce Mi remera Espinado Voy a hacer Una lista De todas las cosas Que tengo que hacer Mañana De organizarme Bien Con horarios Y todo Porque si no Mi cerebro no funciona Y no voy a poder dormir Estresada Después voy a desmaquillarme Darme la cara Dormir Mi necesito De manzanilla Respectivo Todas las noches Ya me desmaquillé Me lavé la cara Lavé los platos Dejé todo limpio Voy a dormir Fue un día Larguísimo Tienen días más largos Todavía Estoy muy contenta Buenas noches Acá estoy conmigo Acá estoy conmigo De mostras Compré más letras Porque ya me estaba quedando Sin detrás Voy a empezar a inaugurar Literalmente Después Me voy a poner a hacer Mi anfit Para el jueves Ay me lo voy a creer La puta madre Ahora Voy a hacer Mi disfraz Para el jueves Me voy a disfrazar De cupido Tipo un arquero The archer Es mi canción No había chance Que yo no me Vistiera de Un pagen arquero O como mierda se llame Tengo mi percha Con la que voy a hacer El arco Lo tengo que cortar acá Voy a cortar esto Y realmente Podría cortar esto Y poner una liga Pero es al pedo Fue más fácil Lo que pensé Ahora Compré Esta cinta Voy a envolverlo Bueno me quedó así Ahora tengo que ir a comprar Cinta roja Porque No compré Me acabo de dar cuenta Que no compré Cinta roja Para ponerle Destinado Cinta roja Sigamos Cartulina Roja Rosa Y blanca Y voy a hacer Las flechas Update Me traje Ayuda Ocho y media De la noche Me tuve que traer Refuerzos Porque Primero estaba muy cansada Y segundo Me dio miedo Cagarla ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Youtube? ¿Qué onda? Buen día Mañana veo a Taylor Estoy esperando a mi mamá Voy a retirar mi entrada Voy a comprar Vieron lo que les conté Para poner en el arco Después me voy a mi casa A terminar Los outfits Tuve cerámica A la mañana Arranqué a hacer La lover house Para poner Tipo cristales Y anillos No lo puedo creer Llegué a mi casa Dios A todo esto Yo me sigo mudando Pasé por Farmacity Hall de Farmacity Vitaminas y Pangecio Rime la prueba de agua Muy importante Esmalte de uñas Rojo y negro Me los voy a pintar De rojo igual Este spray De lavanda Es como relajante Quiero tirarlo Antes de hacer yoga Porque mis clases Del gimnasio Tiraban esto Antes de hacer yoga Y Me compré brillitos Para la cara Para mañana Para mañana Y me compré Jabón para el baño Mi arco Eso Sería mi outfit Completo Para el jueves Para mañana ¿Qué? Ya tengo mi outfit Para mañana Completo Ya está Ya está Es mañana Es mañana Es mañana Ya Estoy llorando De la voz 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 De la voz